Música Estamos en la vecinal de, distrito de la vecinal de Barrio Sarmiento justamente en calle Ledesma donde era, fue uno de los proyectos que habían sido seleccionados o elegidos por los propios vecinos hacer un relleno de calle prácticamente toda la arteria esta desde calle Puyredón hacia el norte llegaríamos a esta calle Abejer donde va a haber que incorporar mucho suelo suelo para hacer un estabilizado, una base interesante que se compacte bien para luego incorporarle otro tipo de suelo una mezcla de suelo y arena y bueno, posteriormente una compactación que hacemos con un rolo compactador que tenemos para darle el trabajo final la verdad que esto es un pedido que habían hecho los vecinos y la comisión vecinal desde hace mucho tiempo y todavía no podíamos cumplir con esto hoy estamos ejecutando este trabajo y creo que va a solucionar por lo menos la transitabilidad de este lugar porque es una calle, es una arteria muy transitada en el sector este de la ciudad ¿De dónde están sacando el material que va a ser como suplemento en estas calles? Sí, estamos retirando de la planta de acopio que tenemos detrás del oratorio suelo que está medianamente seco pero de todas maneras va a haber que hacer un trabajo para airear un poco más el suelo y posteriormente compactarlo yo lo que te diría y lo que quería a través de ustedes transmitirle a los vecinos es que en principio las disculpa por interferir muchas veces aquellos que tienen que salir a la mañana temprano a trabajar y bueno, estamos trabajando con las máquinas nosotros también interrumpimos el tránsito que nos sepan disculpar y que tengamos cuidado fundamentalmente cuando transitamos en las calles transversales porque hay máquinas trabajando y bueno, podemos ocasionar algún tipo de accidente entonces es muy importante tener en cuenta esto ¿De todas maneras se pusieron un plazo de obra para realizarla? Sí, esto nos va a llevar creo dos o tres días con eso estaríamos ya prácticamente terminando por lo menos la estabilización de la base y después la incorporación del suelo y mezcla coronera a lo mejor lo haremos la semana que viene pero bueno, la idea por lo menos en esta semana terminamos ¡Gracias!